El Procurador General de Justicia del Estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, dio a conocer que durante el 2013 las estadísticas de extorsión y fraude telefónico aumentaron, pues señaló que el año pasado se registraron 171 averiguaciones previas. Tenemos dos delitos que incrementaron, que es la extorsión o el fraude telefónico comúnmente conocido, que es el que regularmente está creciendo acá en la ciudad. ¿Por qué? Porque la mayoría que recibe alguna llamada de esta extorsión simulada, que repito, no es una extorsión, sino es un fraude telefónico, los engañan prácticamente y es la que genera que esté creciendo este tema. Nosotros tenemos ahorita, desde el 2013, para que no genere el tema de extorsión, tenemos 171 averiguaciones previas iniciadas en todo el año. Señaló que el delito se comete en los mismos porcentajes en el Istmo, la Costa, la Cañada, los Valles Centrales o en la Cuenca del Papaloapan, porque todos son vulnerables a sufrir este tipo de extorsión. Por eso, y a fin de evitar que sean presas fáciles de estas bandas que operan desde los penales del norte del país, exhortó a la ciudadanía a no aportar datos a desconocidos. Y así evitar ser víctima en este tipo de delitos. Te llaman, una vez que hacen contacto con la víctima, le dan a entender que son parte de un grupo delictivo, lo someten, digamos, de manera psicológica, y él voluntariamente se coloca en un lugar, puede ser un hotel, un motel o una cancha o una central de abastos, y ya no contesta ninguna llamada a sus familiares. Regularmente te piden cantidades, y esas son unas de las particularidades que presentan estos hechos, y que no se trata de una extorsión real, es que tienes que hacer un depósito. Bueno, te piden 100 mil, se van bajando, se van bajando, y terminan aceptándote tarjetas de 500 pesos, tarjetas telefónicas. Entonces, ahí sí va la recomendación a toda la ciudadanía, que ponga especial atención en ese tipo de llamadas, que no contesten, que las personas que no tengan que dar información, pues que no contesten el teléfono de la casa, porque regularmente la información sale precisamente del personal de servicio, o de los hijos menores, que son los que proporcionan todo ese tipo de información, y con esa información nos están engañando. Informo para MBM Televisión, Angélica Colina.